¿Dónde voy que me encuentro en un abismo disfrazado de perdón? ¿Dónde voy que me encuentro en un abismo disfrazado de perdón? ¿Dónde voy que me encuentro en un abismo disfrazado de perdón? Dame una noche eterna, que mi cuerpo en tus brazos descansará. Dame una noche y yo por ti hasta el final. Dame una noche y yo por ti hasta el final. Dame una noche y yo por ti hasta el final. De mis ojos, por ti yo voy, del cielo al infierno, más que un capricho eres el aire Y que respiro, dame una noche serena, que mis ojos no vuelven ya a cerrar Dame una noche eterna, que mi cuerpo en tus brazos descansará Y tu ausencia mi alma hoy se llevará Dame una noche serena, que mis ojos no vuelven ya a cerrar Dame una noche eterna, que mi cuerpo en tus brazos descansará Y tu ausencia mi alma hoy se llevará Y tu ausencia mi alma hoy se llevará Una noche serena, que mis ojos no vuelven ya Y tu ausencia mi alma hoy se llevará Soy un peato y tras su destino, labrando su camino Aunque mi vida parezca un abierto pergamino Yo no soy ningún don Juan perdido, con cara de aburrido Mi galán de novela que sin querer lo vino a romper del esquema Si me miras a los ojos, sabrás que sobran las palabras Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera Soy el jeans aquel que nadie acepta y unas botas vaqueras Y no vivo de concepciones, seré lo que prefieras Creo que es hora de decirte amo, de enredarme en tus manos Para que me entiendas que solo soy un ser humano Si me miras frente a frente, sabrás que sobran las palabras Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú Si me miras a los ojos, sabrás que sobran las palabras, más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Y si tu luz me volviera, solo sería por fin que viniera, solo sería por fin que viniera, mi universo eres tú. Mi universo eres tú, mi universo eres tú, y si tu luz me volviera, solo sería por fin que viniera. Mi universo eres tú, mi universo eres tú. 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 Mi universo eres tú.